Doña Cecilia le cuenta a Marcela que el doctor Avellaneda le dio una solución para el problema que tienen con Carolina. Le dijo que la va a mandar a Londres con el doctor Salina y que ya no van a tener ningún problema con la asociación. Y doña Cecilia le dice que obviamente va a tener que contarle a Lucía y a Lucrecia. Marcela le interrumpe y le dice que ya no puede contar más con Lucía. Y mucho menos puede contar con Miguel y que le prometa que va a tomar todo eso con calma. Doña Cecilia le pregunta a Marcela si les pasó algo y Marcela le cuenta que no. Que lo que pasa es que son almantes al parecer y que Paula y Sebastián se fueron a comprobarlo. Y así será, pues Lucía y Miguel se encuentran en un restaurante al cual también llegan Paula y Sebastián y comprueban toda la verdad. Los encuentran a estos dos dándose un beso y se arma tremendo show.